La dosis complementaria o para completar el esquema porque tenían un cuadro irritable, primero hay que esperarse los 14 días y posteriormente ver, vamos ya a estar, está llegando ya biológico en cantidad suficiente y ya estamos viendo de poner otra vez los 16 puntos fijos en todo el estado y si va a ser con la misma vacuna. Esto es muy importante, si le pusieron Pfizer va a hacer Pfizer su segunda dosis para completar su esquema, es cuanto.